La acreditación de una carrera siempre es el sello diferenciador al momento de escoger una casa de estudios superiores donde estudiar y sacar un título profesional. Es así que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera cuenta con sus tres carreras avaladas con este proceso de calidad. Este es un indicador de que se están haciendo bien las cosas, de que estamos preocupados de los procesos de calidad y por lo tanto ese es un indicador que los alumnos revisan al momento de postular. Por eso es que yo decía, nosotros esperamos, por lo menos este año, ya no podemos tener más matrícula porque tenemos matrícula completa en la carrera los últimos dos años, pero este año esperamos incluso subir algo más los puntajes. La carrera de Ingeniería en Recursos Naturales obtuvo su acreditación por cinco años, indicador que muestra la preocupación por los procesos de calidad favoreciendo la cantidad de matriculados y los puntajes de ingreso de este y los próximos años. Fue un proceso largo, nosotros iniciamos la acreditación en el año 2013, finalizando con nuestro informe de autoevaluación en el año 2015, con la visita de prevaluadores a inicio de este año, en enero. Y la verdad es que es un anhelo, era un anhelo para nosotros conseguir la acreditación. Esta carrera se implementó en el año 2007 y tiene una matrícula actual de 25 estudiantes, quienes cuentan con clases teóricas y tres prácticas durante el proceso, lo que además genera, al terminar los estudios superiores, una oportunidad de ingresar rápidamente al mundo laboral. Nosotros no solamente tenemos prácticas al finalizar la carrera, sino que durante el transcurso de ella también. Tenemos tres tipos de prácticas que se hacen en la época estival, una práctica estival y dos prácticas integradas, y el proceso termina con una actividad de titulación dentro de las cuales los estudiantes pueden escoger la modalidad de práctica profesional controlada. La carrera de ingeniería en recursos naturales se encuentra posicionada entre las tres acreditadas y es destacada como la que cuenta con mayor sello de calidad correspondiente a cinco años en todo nuestro país.